¡Suscríbete al canal! ¡Muere ya! 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 ¿Así que os gusta la serie de dos mancos un Battlefield? ¿Que no? Antes que os... digo... bueno, al menos os gustará el Battlefield 3, ¿no? Porque el Chulín y yo, Riven, os hemos preparado un pequeño concurso y el premio es... el Battlefield 3. ¡Con el Premium! Un juegazo, ¿no creéis? Imagino que todos querréis tenerlo, incluso si ya lo tenéis. Aunque solo sea para presumir y decir que por tener dos copias la tenéis más gorda o algo. Así que sin más esperas, os contestaré la pregunta que más os interesará ahora mismo. ¿Cómo demonios consigo el juego? Bien, este concurso es un poco distinto a los sorteos que hice en mi canal. Aquí tendréis que ir a la lista de producción de dos mancos un Battlefield 3 de mi canal CCA Enter, mirar los seis capítulos que hay hasta el momento y contar las veces que suena la palabra Chulín en todos ellos. Una vez tengáis la respuesta, tenéis que mandárnosla a la dirección czaentertainment.com con el título Concurso Battlefield y el número de veces que creéis haber escuchado la palabra Chulín en los vídeos. Después de eso, tan solo tendréis que esperar a que se realice el sorteo entre todos aquellos que acertaron. ¿Cuándo es la fecha límite? Pues, por diversos motivos pondré dos. Una de 100 likes. Cuando, o más bien sí, este vídeo en el canal CCA Enter tenga 100 likes, esperaré tres días y publicaré el vídeo del sorteo. Lo haré en vivo para que veáis que no es un vivo. Si no, y como fecha límite total, pongo un mes desde que se subió este vídeo, es decir, hasta el 20 de junio, día en el cual sí o sí haré el sorteo. Por tanto, está en vuestro interés darle like, favorito y pasarlo a todos vuestros amigos, enemigos, conocidos, mascotas y deidades. Espero que este concurso sea de vuestro agrado, al igual que la propia serie, de la cual pronto tendréis capítulos nuevos. Por cierto, si sale alguno nuevo después de este vídeo, pero antes del sorteo, no tenéis que contarlo. Solo valen los seis primeros, incluyendo malditos médicos. En fin, espero que os haya gustado y como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, hasta la próxima.